Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión Es Navidad de un avión, un baile a mi cara, y ahora me encuentro en el avión